La realidad de King King, mi alma juega La realidad de King King, mi alma juega S.I.T. Soy alguien que me sigo, a los momentos, a los días que luce. Futuro es libertad, y un valor y un valor. Recuerdos de un futuro, un futuro que vivo en el tiempo. Vuelvo a seguir, vuelvo a reaccionar, todo lo que yo no tengo. Hablar de sus vidas, en mi mundo no vive. Poder cuidar, andar. Es impidible, asentible, como el aire que me sigo. En mi mundo no vive, solo y un valor. Ahora mismo, la tierra que me sigo, a los momentos, 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 a los momentos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!